Este domingo 16 de agosto, Plaza Garibaldi presenta Super Jalipeo Baila 100% Familiar Con los mejores jinetes de Durango y Morelia Y a la música llega El Daza Cuántas veces lo he gritado y está bueno El Daza Yo le canto a Michoacán y a las Bajas Califocas Tierra Cali En cambio tú Banda La Encantadora Reventa de boletos 40 dolaritos en lugares de costumbre Menores de 12 años entran completamente gratis Cuartas abren a la 1 de la tarde Para más informes 314-954-9876 Y el 4770330 La fecha ya está confirmada Domingo 16 de agosto En Plaza Garibaldi En su nueva dirección 116 Action Avenue Llega el Daza Tierra Cali ¡Banda La Encantadora!